P.S.H. no solamente para mí, pero para intercursar P.S.H. es el comienzo de una era nueva, de innovación nueva, de un ambiente en nuestra vida de Bárbara Beach, de Arthur Frommer, después Las Palmas, después P.S.H., Bianca Hotel. P.S.H., para mí personalmente, una experiencia totalmente otra y nueva. P.S.H., para mí personalmente, una experiencia totalmente otra y nueva. P.S.H., para mí personalmente, una experiencia de la vida de Bárbara Beach, después de la vida de Bárbara Beach, después de la vida de Bárbara Beach, por una noche sola. . Buenas tardes hermanitos, en mi desarrollo musical, me acuerdo con Pia Sage, un día por mi, un día por mi, en mi estancia, me sacó mi amor, cuando estaba grabando en la live. En el tiempo y constantemente no tenía pieza nuevo, aunque ahora me miraba que Pia Sage, me decía que era un 5 años y unos besos, pero sobre su manera de ser un día, cuando tenía pieza en esta zona, que también Pia Sage contribuyen más bien a nosotros populares, nosotros tenemos la hope de agradecer a Pia Sage. Ahora me tengo dado un momento que Pia Sage también tenía una presentación, me dije, hey, great, me llamo como un chiquito, no, me estaba tan fanático, admirador de Armani este tiempo y como locutor y también DJ en la Curem 850, también pasé un programa que tenía Pia Sage en la tele de Curaçao y también tenía talento, no, me iba a demostrar lo que no estaba bien de aquí. Entonces, es más, Pia Sage tiene una opinión, de compañía, Pia Sage es el fundamento de lo que tiene ahora aquí. Por ejemplo, Kiko sigue después, entonces, bueno, por ejemplo, Darwin Gregg, Armando Huerta, después Argenis Huerta, DJ Renzo, y todo lo que tiene que seguir después, por ejemplo, es recolectar un fruto con hermanito a planta, entonces tú recibe cosechar, también Pia Sage es una unificación más profunda para nosotros, aquí en la Curem 850. Pues es venido de un rato de Pia Sage y me quiere, a mí seguro, esta noche para disfrutar de... Pionero y el tiempo y en la década de 70, 80 y ídolo para lo que trata de un DJ aquí en la Curem 850.